¡Oh, oh, oh! ¡Dale, dale, oh! Las chicas son así, son las amadas de la Argentina Cuando no salen campeón, esas tribunas están vacías Yo soy de boca, señor, y hacemos cosas con la alegría Aunque no salen campeón, el sentimiento no se tequila ¡Dale, dale, dale, boca! ¡Dale, dale, dale, oh! ¡Dale, dale, dale, boca! ¡Dale, dale, dale, oh! Las chicas son así, son las amadas de la Argentina Cuando no salen campeón, esas tribunas están vacías